¿Qué tal? ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a jugar? ¿De dónde? ¿De dónde? Aquí de Colombia, de Ohio. ¿De qué departes Ecuador? No, yo no estoy de Ecuador. Soy americano. ¿De verdad? Pero mi mujer es de Ecuador. Oh, ya, ya. ¿Qué nacionalidad de usted? Americano mismo. Americano es nativo. Mi papá, mis abuelos, todo. ¿De verdad? Sí. ¡Wow! ¿Y juega boli? Poco, poco. Ah, ya, está bien. Suerte. Gracias. Un aplauso para Canguro, que está aquí desde Ohio. Vino a la cancha de Chema. Ahí está, señores, Ohio, con Jenny y Sacudo. Trigazo, trigazo ahí. Va a comenzar el campeonato, ganas de apuestas, ganas de apuestas. Azuko, Azuko dice, sin Azuko, sin Azuko. Azuko dice, Azuko, Chico Mono, acompiñendo a Azuko. Trae en el monstruo. Ahí está, señores, Bryan y Chico Mono, acompiando a Azuko. Vamos, Azuko, la verdad, barra contigo, Joe García. Partido exclusivo de Charaito versus Spaghetti, el primo. Está aquí visitándonos el Charaito. El duro de Manhattan versus el primo, más conocido como el Spaghetti, desde el tambor y con Eric, aquí con su gente. Bien, 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 un partidazo. El primo versus Charaito, señores, Spaghetti versus Charaito. Siguiente partido también ahí. Ahí está, viene a colocar, viene John. No chequeó, bien, cruzada, bien, cruzada. Alto chequeo ahí. El Azuko, el Azuko. Saludos a la gente de Caso Gil ahí, el pollito ahí. Es una gravería, es duro. Ahí está el pollito, ahí está el pollito con loja, hormiguita. Ahí está, ahí está vacilando. Saludos para el alma. A toda la gente, 5, 9, 3. Buenas tardes. ¡Suscríbete! 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 Se emprestó el clima, en la lluvia. ¡Qué verga! ¡Tómale! ¡Tómale la foto! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Dale! ¡Muchemes! ¡Locemes! ¡Est Un poquito! No pasa nada con el MVP, no pasa nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! El niño de oro, señores, va a cantar de Naranjal. ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! 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 hola 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 oye duerme vamos 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 vas vamos vamos pasos pasos que va a pasar ? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cruza el terpente! 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 ¿A qué veces quieren ir? A las 7 y media. 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 Gracias por ver el video.